¡Aquí está diciendo! ¡Ya lo estoy diciendo! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Baja! ¡Oye, oye! ¡Baja! ¡No jodas! ¡Oye joven! ¿Cómo lo hace así? ¡No, lo hace! ¡Eso no me gusta! ¡Me está mirando lo que me ha hecho indicado! ¡Faltoso está mirando usted! ¿No? ¡Dáselo con su 20! ¿Por qué le cobran 80? ¿Para qué le cobran 80 pesitas? ¿Aca está aprobado? ¡No está aprobado! ¿Quién quiere entender quién le cobran? ¿Y para qué no le... ¿Por qué no se lo le suben? ¡Hay que denunciar ese carro! ¡No está aprobado ese 80 céntimos! ¿Cómo van a pegar así? ¿Y hay que denunciar su placa del carro? ¡Anótale! ¡Anótale la placa! ¿Cómo va a estar hacia acá? ¡No está aprobado! 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 ¿Cómo le vas a maltratar así? ¿De edad le vas a maltratar? ¿Están agregando su placa? ¡Ya dame! ¡Cobra qué? ¡Dame a mí! ¡40 dame a mí! ¡Y cuánto! ¡Cobra 80! ¡Tení una falta de... ¡80! ¡Ni siquiera, ni siquiera! ¡Ay! ¡Se va a caer! Ni siquiera me han aprobado y estás cobrando 80! ¡Ah! 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 Está pediendo bonito al joven y tiene una tremenda especie.